Por encima de las nubes donde nacen las luces Te contaré un relato distinto a lo más alto de Olimpo Entre todos los dioses corre por varias voces Una nueva deidad con una única habilidad Una divinidad de mucha edad, de pura bondad y con una verdad Ireneo, el mito olvidado, el señor castigado Una audaz divinidad, una compleja entidad El avatar del vuelo que domina los cielos La única habilidad que no pasó la eternidad Los creyentes se revelan Los dioses no vuelan Ireneo cambiará el mito porque todo no está escrito Fue un señor premigenio que solo usaba el ingenio Su palabra difundió ¿Pero qué sucedió? Vio crecer la envidia, formaron lenta desidia Esperando su caída y no tiene otra salida Tuvo que compartir su sabiduría La humanidad copió lo que decía Todos podrán volar, solo tienen que pensar Ireneo, el mito olvidado, el señor castigado Una audaz divinidad, una compleja entidad El avatar del vuelo que domina los cielos La única habilidad que no pasó la eternidad Los creyentes se revelan Los dioses no vuelan Ireneo cambiará el mito porque todo no está escrito Como sigue la historia Su poder era surta Los cielos de tu forma espectacular Pero con compartir su conocimiento La humanidad tuvo estar en movimiento Todos se levantaron del suelo Volaron por encima de los cielos Pero los dioses no podían volar Ireneo al fin se pudo vengar Quedaron atrapados Totalmente aislados Los dioses del lorincón Olvidados en su laberinto El mito olvidado, el señor castigado Una audaz divinidad, una compleja entidad El avatar del vuelo que domina los cielos La única habilidad que no pasó la eternidad Los creyentes se revelan Los dioses no vuelan Ireneo cambiará el mito porque todo no está escrito Ireneo El mito olvidado, el señor castigado Una audaz divinidad, una compleja entidad El avatar del vuelo que domina los cielos La única habilidad que no pasó la eternidad Los creyentes se revelan Los dioses no vuelan Ireneo cambia el mito porque todo no está escrito Ireneo Ireneo Pero la historia continúa Sigan escuchando Su poder era surcar Los cielos de forma espectacular Pero al compartir su conocimiento La humanidad pudo estar en movimiento Todos se levantaron del suelo Volaron por encima de los cielos Pero los dioses no podían volar De Ireneo al fin se pudo vengar Quedaron atrapados, totalmente aislados Los dioses del Olimpo olvidados en su laberinto Ireneo El mito olvidado, el señor castigado Una audaz divinidad, una compleja entidad El avatar del vuelo que domina los cielos La única deidad que no pasó la eternidad Los creyentes se revelan Los dioses no vuelan Los dioses no vuelan Ireneo cambiará el mito porque todo no está escrito Ireneo Ireneo El mito olvidado, el señor castigado El mito olvidado, el mito olvidado, el señor castigado Una audaz divinidad, una compleja entidad El avatar del vuelo que domina los cielos La única deidad que no pasó la eternidad Los creyentes se revelan Los dioses no vuelan Ireneo Ireneo El mito olvidado, el mito olvidado El mito olvidado, el mito olvidado, el mito olvidado Gracias.